Desde el primer día, nos abriste las puertas de tu hogar. No cuesta, sino que además exigen justicia. Estuvimos en los momentos importantes para ti. Está corriendo al norte de nuestro estado. Y nos dedicamos a traerte la información que antes no tenías. Con Telemundo y nosotros. Gracias por hacernos el número uno de tu preferencia. Porque para nosotros, el número uno eres tú. Noticiero Telemundo 20. En nuestras cuatro emisiones. Porque tú cuentas con nosotros. Gracias por ver el video.